Hola a todos, bienvenidos de vuelta a River City Girls. En el episodio de hoy vamos a continuar dando caña. Recordad que anteriormente tuvimos que hacer unos pequeños recados. Hoy vamos a dar caña, ya mismo a la casa del agente Pattinson. Por supuesto elegimos a Mansako para continuar esta batalla. Y recordad que nos dejamos anteriormente ahí. En interbarrios. En la casa del guardia de seguridad Pattinson. Fuera de mi casa. Anda. Me va a tocar las nadices. Ay. Get out of my house. Oh. Se está enfadando el policía Está llenito de juguetitos esto Get out of my house Otra vez, esto me pasa por mirar Get out of my house Lo pedrito es que le estoy dando a saltar Get out of my house Maldita sea, cállate, señor Pattinson Así no va a llegar nunca a ser Batman Get out of my house Ya me está enfadando No sé si Kyoku lo haría mejor Pero yo quiero ir con mi saco Todo el gameplay Get out of my house No, ya iba a la mitad Get out of my house Usted es un maleducado. Vale, ya está claro, no debemos frenar. Cuánto tiempo llevamos, ya cuatro minutos intentando hacer este horrible salto. ¡Otra vez, otro Kualuk! ¡Y así se hace un buen trabajo! ¡Ajá! 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 ¡Soltamos! ¡Ay! ¡Casi! ¡Que estaba tan poco! ¡Odisea de la llave! ¡Soltamos! ¡Ay! Me estás tocando las narices, y yo no soy muy bueno en este tema. ¿A que te rompo? ¿A que te rompo? ¿Galas obtenida? Ahora sí. ¡Llaves mías! Vale. ¿Alguien quiere hacerse el héroe esta noche? Madre mía. Adiós, Eirai. ¡Adiós, reina! ¡Adiós, reina! ¡A el ataque! ¡Aguanta mi saco! ¡Adiós, Royals! ¡Nivel 8! ¡Afuera! ¡Nos subimos por aquí! ¡Y a salir! ¡Adiós, Royals! ¡Bueno, duele, eh! ¡Van a darle lucha libre a este! Mejor estrategia, pegar a tortas. ¡Dos en uno! ¡Vamos a esta caja! ¡Estatuas de Sabu! ¡Hay 25 estatuas en el principal criminal de River City, escondidas en todo el juego! ¡Destruyelas todas para conseguir una recompensa especial! ¡Gracias! ¡Volvemos! ¡Vamos a acabar con ese clon de Iriakuyatogami! ¡Anda! ¡Levántate y te doy! ¡Que te... ¡Hala! ¡Aparcando a todos estos dos! ¡Ni se te ocurra, individuo! ¡Uf! ¡Adiós a los dos! ¡El mapa! ¡Hay que ir al este! ¡Todavía tenemos que llegar! ¡Alejón! ¡Llegamos al mercado de nuevo! ¡Y hay que ir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a machacar! ¡Y acabo de darme cuenta de que me dejé en el anterior episodio una estatua! ¡No vais a... ¡Alten me dejé en el anterior! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No os dais! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Aquí machaco! ¡Vamos! Bueno, una manzana para recuperar, vete a la basura, manzanita para mi, y cash, esto es una tienda, recordad, ¿y esto? Tenemos las llaves, ¿ves? Buen trabajo, ahora abre la puerta para que podamos empezar a comprar. Sí, no, pero, Kyoko, solo un par de tiendas, ¿te acuerdas de Ricky? Ahí ve, ya vamos a encontrar ese chico al finiestro, llamada. Mil de experiencia, 150 de dinero, me gusta. Abrimos las puertas. Empiezan los combates en el centro comercial. Adiós. Adiós. En el lobby habría una estatua de Sabu. Técnicamente, hay una estatua de Sabu escondida en este lobby. Para encontrar, no sé dónde está escondida la estatua. Pero habría una estatua, quedarse un pared. Ajá, todo el vestíbulo. Ya empezamos. Déjame ver. Adiós, Colina. Adiós, Parroquia. Menú de estadísticas. Bien, ya se ha comido una buena hamburguesa. Misako. Tenemos los caramelos semi. Bien, ya tenemos unas cuantas cositas. ¿Y dónde está la satatua? Aquí no hay estatuas. No hay estatuas. No hay estatuas. Vale, estoy machacando. No hay estatuas. No hay estatuas. No hay estatuas. Bueno, lo que tú quieras. No hay estatuas. Yo no encuentro nada. No sé cómo vamos a tirar aquí. Acércate y te doy. A contenedor ¡Adiósito! Voy a meter Adiós Jineta Esto no ha acabado todavía Es mejor siempre pelear a torta Con los luchadores propios Me da miedo pensar de que me pueden matar ¡Bien! ¡Nivel subido! ¡Ja! ¡No me puede matar! ¡Soy invencible! ¡Soy muy invencible! ¡Adiósito! ¡Monstruito! ¡Dame la pasta! Conflicto en el centro comercial Cuatro caídos al mismo tiempo Y ahora tres tortas al mismo tiempo Con el mismo alumno ¡El alumnado no va a durar! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Cuidado, mi saco! ¡Levántate! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, nena! Vale, armamento puro para Misako y Kyoko Lo cargo por si acaso Buen cabezazo destructor Eso sí que es darle un CD-ROM Adiós, Kaitsu Adiós, reina, lo siento Voy a hablar con esta señora Hey, hola, Hiroshi ¿Posiste tú conmigo sobre mujeres espaciales? ¿Megabombones cósmicos? Sí, pero solo tenía la edición estándar Ay, casi no he podido leerlo tres veces No encontramos la llamada No encontramos la llamada ¿Dónde podría estar? Está a veces la obra, pero tenéis cuidado si le veis ¿Por qué? Porque es una zona en obras Ah, sí Bueno, gracias y eso Cuando queráis, quiero decir Literalmente a cualquier hora Mi vida bastante aburrida Qué simple Vale, vamos a ver Tenemos que salir al este, ¿vale? Té Voy a comprar un par de tés Oh, my Ok Uf ¡Atrás! O usa a tu compañero para liarla ¡Que te me vas a poner chuleta! ¡No, no, 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 no! Uy, que teníamos la piedad, pero ya no Bueno, por supuesto No voy a hacer que falle las negociaciones Estoy en la salida del centro comercial Esto lo resolví Pero, ¿por qué no puedo salir? ¡Ah! Todavía había un par de chusmillas que matar Adiós, Avelian ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Ah! 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 Adiós Ahora se me van a obligar a comer La pregunta es ¿Cómo se sale de aquí? Si hay candado es bueno Así podemos avanzar Adiós y nada Adiós Se irá fuera Se irá y fuera Estos vítemas me encantan A derrotar a otro A Shanti fuera Reggie, no tienes el body ready Jejeje Vale, peleas decentemente Deberíamos poder Si, 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 si ¡Au! ¡Sia! ¡Vale! ¡Sia! ¡Oh! es que estoy retrocediendo por si acaso así hay que ir para acá sí adiós reina adiós malhar adiós caiden adiós reina adiós para mí alianza lista el candado no se va adiós malhar adiós ahora sí deberíamos poder ir camino salimos vamos a ver el mapa estamos aquí ahora sí que debería estar al lado la cosa que se pinta bien hasta luego maricarme es esto una zona de obras que sucio que magia potas ya está aquí estoy dándole palas adiós y chicas adiós malhar una vez lleguemos a la zona 3 estaré digo a la zona que está ahí es donde nos enfrentamos al jefe así que vamos a tomarnos el té macha y ya estamos y ya estamos tenemos toda la salud lista acabo de pegar con una pala y es hora de ir a por el jefazo número 2 señoritas bienvenidas a mi guarida esto es una azotea si ni siquiera está terminada una azotea puede ser no guarida no importa buscamos a cunio y a ricky la tipa sagradota nos dice que pasa tiempo con ellos por favor si son no fracasados que has dicho de mi ricky tranqui kioko le voy a tranquilizar la cara a este tío relaja no los he visto en años pensaba que erais amigos no éramos hace mucho tiempo que pasa es un flashback nadie le importa llamada pues si soltamos este pequeño perdí al amor de mi vida y a mi mejor amigo todo el mismo día gracias a las artes oscuras nunca más me sentiría esto para el carro amor de tu vida la acabas de conocer se habían conocido si eso espera la habías conocido el amor no necesita presentaciones eso el amor no funciona así escucha siniestro no importa no invito tu infancia tu amor por una reina basura y tus falsos truquitos de magia buscamos a cunio y a ricky y a ricky así que le digo que nos ha contado dejarnos de hacer perder tiempo vale pero soltándome si te tratando de comer escoria es que tienes pinta escoria sabéis uno de los motivos por lo que aprendí a esta locura fuera para conocer chicas parece que va a dar sus frutos bueno mi saco contra llamada a darle y a Bueno, estamos jodidos Casi sin salud Un molesto Por ahora bien Pero si le estaba dando yo Oh, que ha sido ese Game Over Ah, sí Que me he caído por la azotea Tócate las narices, la azotea También es problemática, eh Ahora nos saltamos todo este problema Todas las cinemáticas me las saltan Bueno, todos los diálogos, todos los cómics, todo, todo Ah, sí, acabemos, a ver si Ah, por mi llamada Moveréis, se teletransportará lo suyo Oh, my God Ya sea, no me toquen las narices Ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha Evil powers, fuel me ¡Gracias! Me está tocando un poquito las naves La mitad de su salud ya está fuera En mi caso, la mitad mía también bien. La cuestión es intentar vigilar por donde aparecerá. Y entonces pegarle un total de tres tortas. Un, dos, tres. Es cuestión de ser predest... ¡Oye, oye! Debería haber guardado algunos puestos para mitad de batalla. No haber hecho el estúpido, como suelo hacer... ¡No! ¡Era perfecta la batalla! Y ahora estamos obligados a empezarte nuevo. ¿Sabes lo que duele? ¡Tala! No aguanto este sistemismo. Menos mal que es como matarte. Ahora te mataré. Para que aprendas a que yo soy mejor que tu madre. Tu mamá. ¡Choyuken! Ay, madre mía. Estoy enfadadísimo. Estoy trinante. No me gusta que me toquen las narices. ¡Ale! ¡Venga! 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 Es una sistemática buena. ¡Venga! 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 ¡Venga tú sabes cuánto me tocan las narices cuando me tocan las narices me conviertes en tu enemigo en tu peor en tu peor me conviertes en tu peor enemigo topoxi evil powers fuel me el bon rollo es cuando lanza en la mano no me toques ni se te ocurra individuo hipoglúcido no vas a acabar con el adrian style supercharger no 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 Eres enfermo, y he perdido dos veces contigo, no, tres, y una de ellas es una, y el gran problema es que una de ellas era perfecta la batalla, así que te voy a matar, eh, no toques, no se toca, no, te sientas, maldito, Nimrod, así elimina la lección, si me tocas te rompo, llamada el rey de las artes oscuras, maldito seas, eh, no se toca, como la manzana? Por ahora, ¡genial! Lo mejor es darle la espalda. Acabas de volver. Menos mal que ya tiene la mitad de salud hecha polvo. ¡Me has tocado! Dame la manzana. Acabas de pegar... ¡Magic protect me! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Hua! ¡Hua! Ya me estoy hartando de tú solo piensas en ti Voy a cortar y volver enseguida Lo dejé bien claro Que te rompería en 3.000 trozos Cada uno Aunque me importa un rabanillo cocido ¡A tu boca! ¡Gano yo! ¡Sorry, llamada! ¡Apestas! No te levantes Y no intentes más trucos de magia de M con vosotros ¡Eso! ¿Por qué dan Juju? ¡Jolín! Que no puedo ver ni película de miedo Nunca pensé que perdería Que dos chicas me darían una paleta Yo podría haberlo adivinado Hemos ganado Dinos dónde están nuestros novios No tengo ni idea ¿Por qué nos pasa esto todo el rato? De verdad no tienes ni idea Les echamos muchos de menos Probad en el barrio alto A veces van para allá después del sitio Como lo sabes Me paso encima de... Día encima de un edificio Recuerda Veo un montón de cosas Eso raro Y triste Pero bueno Nos vemos Siniestro ¡Magnífico! Completamos Otro gran logro Que te den Jueguecito Ni me lo Son Conseguimos una carta de amor 2.000 de experiencia 350 pavos Y tenemos un nuevo logro Un nuevo objetivo Y vamos a dejarlo por hoy Porque estoy enfadado Estoy queterino Pero por lo menos Ha sido un gran trabajo Bueno amigos Espero que os haya gustado Este tercer programa De River City Girls Y nos vemos En el próximo episodio En el Barrio Alto ¡Chao!